Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, Nicolás, Alfonso, todos ustedes ahí en sus casas, pues, disfrutando del acceso sin límites. Y vamos a las pinceladas deportivas a nombre de Rawil Multiplaza. Rawil Multiplaza, ubicado en la calle Antonio de la Maza, esquina Doctor Guerrero, en Moca. Rawil Multiplaza, contribuyendo con el desarrollo del deporte, el arte y la cultura de nuestro pueblo. Quiero presentar las disculpas por los inconvenientes que se pudieron ocasionar a raíz de la posposición del sexto evento de vitillas organizado por Darlin Guzmán Quiquito. El domingo, a razón de la situación climática, no fue posible y ustedes lo entienden. Entonces, Quiquito inteligentemente pospuso para el domingo 10 de enero 2016 el evento. Así es que las cosas siguen tal y como estaban previstas. Todos atentos. Domingo 10 de enero 2016 será el sexto torneo de vitillas que organiza Darlin Guzmán Quiquito. Y vámonos a la NBA, el mejor baloncesto del mundo. Anoche, los Grizzlies vencieron 112 por 96 a los Lakers de Los Ángeles, los Celtics 100, los Knicks de Nueva York 91, los Thunder 122, los Nuggets 112, Trey Blazers 98 y los Kings 94 en ese que es el mejor baloncesto del mundo. Y caemos en República Dominicana donde el Cibao tiene apagadas las luces. No hay que transitar hacia Santiago ni hacia San Francisco de Macorís porque las Águilas del Cibao y los Gigantes quedaron fuera de la contienda. Y los Leones arrancaron venciendo cuatro carreras por cero a los Tigres del Iseis. Los Toros vencieron tres carreras por dos a las Estrellas. Ustedes saben cómo está la posición. Los que ganaron pues están en primer lugar y los que perdieron están en segundo o último lugar. Y vamos al fútbol, al fútbol local. La Asociación de Fútbol de Espaillat Afe está realizando su torneo de colores de fin de año. Es un evento que la asociación organiza inmediatamente después termina el torneo con refuerzos para darle oportunidad al valor joven, a los jovencitos que no tienen muchos minutos de juegos en el torneo superior, pues que ahí desarrollen sus habilidades y ha dado muy buenos resultados. Los resultados por el momento, azules dos ganados cero perdidos, los rojos uno ganado uno perdido y los negros cero dos perdidos. Se está disputando la Copa Alberto Jiménez Bokimi y la Asociación de Fútbol se ha propuesto a partir de este evento reconocer con las dedicatorias de sus eventos a las glorias del fútbol de nuestra provincia de España, tanto promotores, patrocinadores, jugadores y directivos. De manera que la premiación que viene por ahí ya a final de febrero, principio de marzo, será dedicado a una de las figuras que han respondido siempre a la gran labor apoyando las actividades del fútbol en más de 60 años que tiene funcionando en este pueblo de Moca. Alrededor de 80 jóvenes finalizando este año con fútbol por doquier están participando en ese torneo. El torneo a raíz de la lluvia ha sido parado y continuaremos a principio de enero. Será la primera actividad de la Asociación de Fútbol, la continuidad de este evento de colores. Hay un evento, el 31, que invitamos a la prensa en general, a todos ustedes y los patrocinadores de nuestros eventos para que lleguen al Play Don Bosco el 31 de diciembre. Usted se lleva un radio, recuerdo que hace dos años por allá estuvo NJ Productora con su vocinón, con su equipo completo, estuvo Alfonso por allá y los fanáticos y futbolistas pues degustaron de algunas exquisiteces que le enviaron porque estaban conectados allá mismo con su radio, jugando al fútbol y escuchando el Hip Parade de nosotros. De manera que nosotros invitamos a todos a participar y ojalá tengamos la presencia de NJ Productora por allá. De manera que bien, ese evento a las 3 de la tarde, a las 3.30 comienza el juego. A las 3 comenzamos a llegar y terminamos alrededor de las 6 de la tarde. Y me diría ahí, naturalmente, hacia La Matica, en Huachupita, donde se hacen las grandes celebraciones del fútbol de Moca. Que siguen con el Hip Parade ahí. Correcto, correcto. Moca FC, atención. El pasado sábado firmamos dos excelentes jugadores. Uno de los jugadores, uno de los jugadores que establecerá la marca del equipo de Moca FC en la segunda edición de la Liga Profesional. Y otro excelente jugador de la Selección Nacional. No vamos a decir los nombres de los jugadores, aunque naturalmente no somos tontos. Ustedes saben de quién se trata el mocano que prefirió quedarse aquí en Moca, defendiendo los colores de su pueblo. No es que esté mal el que pueda irse buscando ventajas económicas, un mejor presente y futuro que lo haga. Sin embargo, algunos de los que se han ido están sufriendo mucho y se desesperaron y pudieran estar con el pueblo en las mismas condiciones. Sigan pensando correctamente como pensó este jugador de Moca y le vamos a tener, y ojalá que sea por muchos años realmente. Vamos a invitar posteriormente a los miembros de la prensa, la crónica deportiva de nuestra provincia, a los productores y conductores de programas de radio, televisión y la prensa escrita, para que nos acompañen a la oficina del Moca FC en el 307, el módulo 307 del tercer nivel en Green Gallery Plaza, para que nosotros presentar a los jugadores en la medida que vayamos firmándole. Algunos se desesperan y dicen Nelson Peña no habla y es el gerente general del equipo. La directiva no habla. Se trata de un evento súper organizado y así todos tenemos que actuar. Cuando agarramos los toros por los cuernos, entonces sí podemos decir de qué color o de qué marca, como decía Hipólito Mejía, es el buey, esa vaina, no sé cómo es el asunto que él lo decía realmente. De manera que sí se está trabajando en Moca FC y vamos a tener un equipo en mejor condiciones que el equipo que nos representó en la primera fecha. Reiteramos, el torneo de colores ha sido paralizado para continuarlo la primera semana de enero a raíz de la lluvia. Agradecemos a Alberto Jiménez el aporte que ha hecho. No sabía él, naturalmente, que nosotros estábamos dedicando ese evento a su persona. El gran trabajo fue seleccionado nacional durante varios años y aún viviendo en los Estados Unidos siempre ha estado presente, no sólo con la asociación, sino en los barrios y las ligas. La asociación de fútbol, una buena noticia para el fútbol. Tenemos ya en Moca cuatro academias debidamente organizadas y funcionando. Existe el compromiso de muy pronto comenzar los trabajos de remozamiento del estadio del Polideportivo de Moca, de parte del Ministerio de Deportes a través de INEFI. Ya está la obra en licitación y a partir de abril, que serán los juegos escolares y nacionales, tendremos el fútbol de liga profesional jugando en ese estadio como debe ser y nunca debió llegar al estadio de béisbol. Aunque agradecemos al Ministerio de Deportes, a Chago, a Robin Antigua y a todos los que permitieron que utilizáramos ese escenario, que parece ser que al principio del evento, en marzo, vamos a tener que volver a usarlo. Y hasta para la práctica ya haremos la solicitud en ese sentido. Raúl Multiplaza le presentó las pinceladas deportivas.